¿Qué es la plenaria? Voy a intentar explicarles de lo que voy a hablar en estos tres días. Voy a estar hablando de ideología de género en los tres días, pero con enfoques distintos. Hoy dedicaré la plenaria al tema de qué es la ideología de género y cómo esa ideología de género se está implantando en todo el mundo. Es el tema que abordaré hoy. Habrá gente que dirá qué va a hacer la Iglesia sobre eso, tendrá que esperar a la tercera ponencia, porque es algo que no voy a tratar hasta el tercer día. Y mañana, Dios mediante, abordaré por qué la ideología de género es importante para algunos. No es que de pronto el género humano haya enloquecido, haya decidido implantar la ideología de género, como le podía haber dado por implantar el cultivo intensivo del maíz o algo de este tipo. Detrás de la ideología de género hay toda una agenda mundial a la que me referiré mañana. Pero hoy me voy a detener en la ideología de género y cómo se está implantando esa ideología de género. Para empezar, tengo que decirles que la ideología de género es un plan extraordinariamente ambicioso a la hora de cambiar al género humano. Bueno, posiblemente nos encontremos con el plan ideológico más ambicioso de la historia de la humanidad al género humano. El marxismo, el comunismo, pretendía cambiar la sociedad, pretendía crear una sociedad nueva, pero no se le pasó nunca por la cabeza el hecho de cambiar la naturaleza humana. Incluso en algunos aspectos, como podía ser la familia, el matrimonio, eran desagradablemente conservadores para los propios comunistas. Es curioso que, por ejemplo, en mi país la gente del Partido Comunista nunca contaba las posiciones que tenía la Unión Soviética sobre la familia, sobre el matrimonio, porque parecían pequeñoburguesas y se suponía que iban a desilusionar a la gente que podía entrar en el Partido Comunista en España. Los comunistas, en algunos países, como era el caso de la antigua Unión Soviética o de la Europa del Este, eran muy conservadores. No pensaban que realmente la familia fuera algo que tuviera que alterarse. Hombre, era bueno, si los padres eran desveillacionistas, que los niños supieran que los tenían que denunciar a la policía política, pero no llegaban más allá de eso. No pensaban realmente que se pudiera cambiar la naturaleza humana. Tampoco lo pensaban los nazis. Podían pensar que este mundo estaría mejor sin judíos, que sería interesante que mejoráramos la raza, que determinada raza superior aria no se mezclara con razas inferiores, pero la idea de que se pudiera cambiar la naturaleza humana era algo absolutamente fuera de la posición del nacionalsocialismo germánico. Todo lo contrario. Ellos pensaban que, en realidad, ellos actuaban de acuerdo a la naturaleza, que nos muestra que hay razas inferiores y superiores, pero no se les hubiera ocurrido pensar en cambiar la naturaleza humana, al menos tal y como ellos lo veían. La ideología de género sí lo pretende. Y lo pretende, además, porque forma parte de una agenda a la que me referiré mañana, y en la cual resulta que hemos llegado a la conclusión de que realmente ni la sexualidad, ni la familia, ni las relaciones humanas son algo que vienen dictado por la propia naturaleza, sino que, en realidad, la ideología de género nos dice que procede simplemente de un pacto social. En el documento de la contrasexualidad, que es uno de los textos casi canónicos de la ideología de género, se nos dice lo siguiente. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. No existe una cosa natural que haga que los hombres sean hombres o las mujeres sean mujeres. Eso procede de un pacto social que se produjo, no sabemos en qué momento de la historia, pero donde los varones debimos de estar especialmente inteligentes porque convencimos a las mujeres para que fueran ellas las que tuvieran hijos. No sabemos qué pasaba antes de ese pacto que debió defraguarse en la noche de los tiempos, pero lo cierto es que, al menos algo más inteligentes que ellas somos, las convencimos, supuestamente hace milenios, para que fueran las que parieran. Esto es un disparate, por supuesto, pero es que, además, la ideología de género plantea que ese contrato social entre hombres y mujeres, donde las mujeres quedaron supuestamente muy mal paradas, lo vamos a cambiar. Concretamente, en el Tratado de la Contrasexualidad se afirma, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Es decir, no existe la naturaleza. Durante milenios hemos pensado que había una naturaleza y que, de acuerdo a esa naturaleza, hay gente que nace como hombre y como mujer. Incluso se ve desde el momento de nacimiento quién ha nacido niño y quién ha nacido niña. Hemos estado gravemente equivocados. Hay un contrato social que marca quién es hombre y quién es mujer y lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar porque, a partir de ahora, lo que sucede es que no habrá hombres y mujeres, sino cuerpos hablantes. Esta idea, la idea de que, finalmente, la diferenciación sexual no tiene importancia, lo que importa es la diferenciación de género, y eso lo podemos escoger, es algo verdaderamente absurdo, y es absurdo desde muchos puntos de vista, por más que se insista en que este es el canal para que cada uno libremente elija quién es. Hace unos meses, una señora en España decidió que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Y, por supuesto, decidió ir a los tribunales y el argumento fundamental era que ella sentía profundamente, en lo más hondo de su espíritu, que era la hija de Salvador Dalí. Y seguramente lo sentía, no necesariamente era una embustera ni una farsante. El problema es que le hicieron una prueba de ADN y tenía menos relación con Salvador Dalí que yo mismo. Y, evidentemente, el hecho de que se sintiera la hija de Dalí chocaba, finalmente, con la biología. Uno puede decir, en un momento determinado, que se siente mujer, pero la verdad es que si es un hombre, es un hombre. Podemos mutilar sus genitales, podemos inyectarle masivamente hormonas femeninas, y los análisis nos seguirán diciendo que es un hombre mutilado y hormonado, pero hombre. Y, por supuesto, sucede exactamente igual con una mujer. Carlota puede decir que, en realidad, en lo más profundo de su corazón sabe que es Carlos. La podemos inyectar masivamente hormonas masculinas, hasta le podemos construir algo que se parezca a un pene, seguirá siendo Carlota. Mutilada, hormonada, con un pene artificial, pero seguirá siendo Carlota. En ese sentido, el análisis del ADN resulta verdaderamente tremendo, no tiene más vuelta de hoja. Y, sin embargo, lo cierto es que la ideología de género, aunque es abiertamente absurda, y choca con un simple análisis, no solo biológico, yo diría que simplemente visual, se impone y se impone de distintas maneras. Permítanme que en los próximos minutos les hable de cómo se impone la ideología de género y lo que pretende, además, la ideología de género imponer, el tipo de sociedad que pretende imponer. En primer lugar, la ideología de género se impone por la manipulación del lenguaje y el control de la comunicación. Posiblemente el psiquiatra más experto en la homosexualidad en las últimas décadas en Estados Unidos fuera el doctor Socarides. Socarides escribió varios libros sobre la homosexualidad, prácticamente solo trataba a pacientes homosexuales, y al inicio de uno de sus libros él cuenta una anécdota. Dice que estaba en el salón de su casa, estaba encendida la televisión, estaba su esposa, y empezaron a aparecer las imágenes del Día del Orgullo Gay. Imágenes que, como todo el mundo sabe, son elegantes, de buen gusto, sensibles. Es lo habitual en las carrozas. Y, mientras él estaba viendo las imágenes, dice que de pronto escuchó que su esposa decía a la sociedad le están lavando el cerebro. Y él en ese momento dijo Oye, pues es verdad, lo que ha dicho mi esposa es la realidad. A la sociedad le están lavando el cerebro. No es difícil hacerlo. Les voy a dar algunos datos, simplemente como pinceladas, de hasta qué punto nuestra sociedad a escala global es una sociedad a la que es muy fácil lavar el cerebro. Toda la información que manejamos. Entiendan ustedes por información los grandes canales de televisión, las grandes cadenas de radio, la producción de películas de entretenimiento, los documentales y hasta los dibujos animados, en un 80% dependen de tan solo ocho transnacionales. Es posible que en el país en el que ustedes viven todavía haya algún productor independiente que hace dibujos animados para niños, o documentales, o algo parecido, pero el 80% está en manos de transnacionales. Y esto facilita enormemente que en un momento determinado Disney decida hacer una nueva versión de La Bella y la Bestia, donde nos enteramos de que uno de los personajes sale del closet, o que en un momento determinado los dibujos que tenemos que ver, por ejemplo, en Netflix, tengan varias series de dibujos animados cargadas de ideología de género. Los protagonistas son, por ejemplo, drag queens o transexuales. No es muy complicado. Con el 80% de la información en manos de tan solo ocho transnacionales, seis de ellas norteamericanas, es bastante fácil. Porque además, ustedes saben que los dibujos animados que más se consumen no son los dibujos animados de fabricación nacional. Segundo dato que parece bastante interesante y que, de nuevo, es simplemente una pincelada. El 90% de la música comercial, excluyan ustedes a la gente que todavía sigue produciendo las sinfonías de Beethoven o las óperas de Mozart, en fin, cosas de este tipo, el 90% de la música de consumo está en manos de tan solo tres transnacionales. Las tres norteamericanas. Algunos de los presidentes han expresado claramente que odian el cristianismo. No es que lo vayan diciendo todos los días, pero en alguna ocasión lo han dicho. Y viendo el contenido, por ejemplo, de los vídeos musicales que se sirven en las cadenas para todo el planeta, resulta bastante claro. Es muy común el hecho de que aparece la promiscuidad sexual, a veces de una manera muy clara, y yo diría que muy escandalosa. Por supuesto, hay cantidad de referencias a la homosexualidad, a la promiscuidad y al ocultismo. Es bastante fácil de expandir. Es el 90% en manos de solo tres transnacionales. Por cierto, tengo que decirles que el 90% de la pornografía que se consume en el mundo también está en manos de tres transnacionales. A lo mejor hay gente en el Perú, en México, en Argentina, en Guatemala, que hace vídeos pornográficos caseros, y entra en el 10% que se escapa, pero el 90% está diseñado por solo tres transnacionales. Por si fuera poco, que los productos de consumo, desde el entretenimiento a la música o la pornografía, estén en muy pocas manos, que por lo tanto pueden dirigir perfectamente el mensaje cultural, además el lenguaje es un lenguaje totalmente manipulado por la ideología de género. Por ejemplo, no hablamos de aborto hace mucho tiempo. De hecho, solo los cristianos hablamos de aborto y seguimos utilizando la palabra aborto. A partir de los años 80 se convirtió en interrupción voluntaria del embarazo, que suena mucho mejor que aborto, reconozcámoslo. Pero claro, incluso interrupción voluntaria del embarazo implicaba que se interrumpía el embarazo. De manera que lo que utilizamos ahora es salud sexual y reproductiva. ¿Y quién estaría en contra de la salud sexual y reproductiva? En realidad nos gustaría que el sexo y la reproducción fueran saludables. El problema es que la salud sexual y reproductiva es el letrero, es el cartel que se coloca sobre las leyes de aborto. Y todas las leyes de aborto que ahora mismo se están impulsando en la América hispana son leyes de salud sexual y reproductiva. Por supuesto, también utilizamos palabras mordaza. Si alguien en un momento determinado pretende cuestionar los principios de la ideología de género es porque es un homófobo o un fanático o una persona excesivamente religiosa. Y es una palabra que calla a cualquiera. De pronto te disparan en un debate homófobo y tienes que tener mucha claridad de ideas y mucha valentía como para seguir hablando como si no te hubieran dicho cualquier cosa. Es una palabra mordaza. Y lo son también, por ejemplo, el hecho de que en un momento determinado se utilicen argumentos argumentos totalmente falaces. Por ejemplo, ¿por qué no se van a casar dos homosexuales si se quieren? Esto a mí me recuerda un chiste de mi infancia en que había alguien que preguntaba ¿a usted le parece bien que los curas se casen? Y la respuesta era ¡hombre, si se quieren! Bien, evidentemente había un elemento gracioso en la idea de que el que lo escuchaba pensaba que era entre sí. Eso que hace décadas era simplemente un chiste se ha convertido en una realidad. Si dos personas se quieren deberían poder casarse. La realidad es que eso es una falacia lógica. Nadie piensa que porque un padre y una hija tengan deseos incestuosos deberían casarse. Nadie piensa que porque dos hermanos se deseen sexualmente y ha sucedido a lo largo de la historia en no pocas ocasiones tengan derecho a casarse. La sociedad todavía excluye el incesto de las posibilidades de matrimonio. ¿Por qué debería aceptar un matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué debería aceptar un matrimonio por ejemplo con un animal? Hay gente que quiere bastante a los animales de compañía. Hay gente que ocasionalmente tiene relaciones sexuales con animales de compañía. Eso no aparece en el Levítico por capricho de Moisés ni cosa parecida. Pero a nadie se le ocurriría por lo menos de momento que permitiéramos que se casara un ser humano con un animal. Y de momento pero solo de momento pensamos que es odiosa la idea de las relaciones sexuales con niños. Aunque la persona que me precedió en el uso de la palabra pudo mostrar como cada vez se reduce más la edad para tener relaciones sexuales con niños y por ejemplo el código penal español que es una invitación a la paidofilia permite ya tener relaciones con criaturas de 12 años. De manera que la ideología de género en primer lugar en primer lugar se impone a través de los medios de comunicación y de la manipulación del lenguaje. Acabamos aceptando los argumentos de por qué no si se quieren acabamos aceptando que cualquiera que cuestione la ideología de género es un homófobo y por lo tanto un personaje cercano al racismo o a otros pecados sociales peores y por supuesto vamos asumiendo todo lo que aparece a través de los medios de comunicación. Es curioso porque en mi país fue una novedad en los años 90 cuando en una serie de televisión apareció el primer personaje homosexual positivo despistado simpático se llamaba Tío Willy. A partir de este siglo prácticamente no hay una serie de comedia en España donde no haya un personaje homosexual positivo. Por supuesto tengo que decir que los padres de familia generalmente son unos imbéciles de hecho gracias a Dios tienen un hijo adolescente que se da cuenta que su padre es un idiota y las madres no son tan malas como los padres pero son unas histéricas y claro es comprensible que si uno tiene un padre idiota y una madre histérica pues busque vivir la vida de otra manera porque vivir en casa con esos padres tiene que ser un auténtico calvario menos mal que siempre hay un vecino en el tercero A que es homosexual y te puedo aconsejar. La segunda vía de imposición de la ideología de género es la educación y esta es una batalla que en estos momentos se está librando ferozmente en algunos países de Hispanoamérica pero en otros países es una batalla que prácticamente se perdió hace años como es el caso de España. Yo ignoro si la gente que ha lanzado la ideología de género y que intenta imponerla conoce la famosa frase de los jesuitas de dame un niño hasta los siete años y lo tendré toda la vida pero si no la conocen como si la conocieran porque es así. De hecho la ideología de género pretende controlar la educación cada vez en fases más tempranas. En España la ley de educación para la ciudadanía que empezó en torno al año 2005 y que suena bien de nuevo la manipulación del lenguaje ¿Quién no querría que sus hijos fueran educados para ser buenos ciudadanos? Es una ley que fundamentalmente es un canal para la ideología de género. Hay que aprender a tocar a otros niños del mismo sexo o de distinto sexo en el jardín de infancia. Con tres años a los niños se les enseña la ideología de género a ser posible con profesores visitantes que sean homosexuales y en una edad en que el niño ya tiene bastante con intentar descubrir el terrible misterio de cómo se ata y se desata uno los cordones de los zapatos sin embargo en las aulas se le enseña lo maravilloso de la vida homosexual. Por supuesto esta forma de educación es absolutamente disparatada es decir los niños saben simplemente con salir al patio que hay niños que son varones y hay niños que son hembras y entonces los textos educativos intentan mostrar que hay otras sexualidades en la naturaleza que no son heterosexuales y que muestran hasta qué punto es normal que un niño se convierta en homosexual. Hay dos ejemplos supuestamente sacados de la naturaleza que muestran hasta qué punto la homosexualidad es una opción totalmente natural en una criatura de tres años. El primer ejemplo es el caballito de mar a mí no me sorprende porque el caballito de mar se parece tanto a un ser humano que yo a veces voy caminando por la calle y saludo a un ser humano y es un caballito de mar o sea comprendo que efectivamente se refieran al caballito de mar el caballito de mar además no es homosexual para remate el caballito de mar es un animalito simpático que el macho del caballito de mar porque es un animal heterosexual incuba los huevos que pone la hembra del caballito de mar es decir no es un personaje bisexual no es homosexual ni nada pero bueno se supone que el caballito de mar nos demuestra que la homosexualidad es algo absolutamente natural y dado el enorme parecido entre el caballito de mar y el ser humano cualquiera lo entendería el otro animal que si es bisexual es el caracol el caracol es un animal que yo comprendo que se convierta en un animal icónico de la ideología de género porque evidentemente un animal que se arrastra babea y tiene cuernos es posiblemente de lo mejor que se puede escoger pero sin ironías ustedes me dirán cual es el parecido entre un ser humano y un caracol pero son los dos que efectivamente se utilizan esto a veces hace que se desarrollen campañas por ejemplo en España por supuesto siempre con dinero de los contribuyentes donde se nos intenta mostrar hasta qué punto esto es algo normal por ejemplo una campaña de hace un par de años fantástica que además colocaron en las estaciones de autobús en la calle etcétera etcétera era una campaña en la que aparecían cuatro niños desnudos tomados de la mano dos llevaban el pelo largo dos llevaban el pelo corto pero de los que llevaban el pelo corto uno tenía vagina y otro pene y de los que tenían el pelo largo uno tenía vagina y otro pene y entonces el texto decía hay niños con vagina y niños con pene hay niñas con vagina y niñas con pene esto es una absoluta estupidez que sabe cualquiera pero la idea era que efectivamente nos podíamos encontrar en esa situación y que por supuesto no podemos ser transfóbicos ni cosa que se parezca en respuesta a la campaña costeada con dinero público una ONG española decidió hacer una campaña que era un autobús de color naranja en el que aparecía escrito lo siguiente los niños tienen pene las niñas tienen vagina que no te engañen bueno que hayamos llegado a un punto en el que haya que discutir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina significa que andamos muy mal pero peor fue que la alcaldesa de Madrid embargó el autobús no lo dejó circular por las calles e inició un procedimiento legal contra la gente del autobús que se vio metida en toda una espiral de causas legales contra ellos porque por supuesto eran homófobos en algunos casos es todavía más ridículo que la idea de las niñas con pene y los niños con vagina por ejemplo la Universidad de Granada también con dinero público que hubo una época en que era una universidad seria decidió hace dos años lanzar un calendario no sexista ¿y qué es un calendario no sexista? pues un calendario donde los meses son enera, febrera, marza abrila, maya, junia julia, agosta, septiembre hasta llegar a diciembre esto esto puede resultar cómico pero la realidad es que efectivamente el sistema educativo empuja en la dirección de ir hacia la ideología de género el tercer instrumento después de la manipulación del lenguaje y de los medios de comunicación y del sistema educativo es la ley la ley y hay que reconocer que la ideología de género ha avanzado en la última década y media de una manera espectacular si a mí me hubieran dicho no sólo en mi infancia y en mi adolescencia en mi juventud e incluso al inicio de la madurez que los homosexuales iban a querer casarse hubiera dicho ¿cómo? es decir se supone que los homosexuales llevaban una vida libre en la que se acostaban con cualquiera no tenían ningún tipo de compromiso se libraban del yugo del matrimonio y ahora deciden casarse pero esto ¿qué es? esto es tan así que hasta el año 2000 no se aprobó una ley de matrimonio homosexual en Holanda y por supuesto pasó absolutamente desapercibida los holandeses son gente que tiene virtudes notables y rarezas por ejemplo hay barrios en los que se puede fumar tranquilamente marihuana y entonces tú vas a ese barrio y te pones a fumar marihuana y tienen barrios donde por ejemplo las prostitutas no están por la calle sino que están en un escaparate y en vez de ver unos zapatos ves una prostituta y entonces entras y compras a la prostituta y punto y entonces tienen rarezas de estas y bueno si de pronto los holandeses dijeron aunque los homosexuales se podían casar no tenía mayor importancia nadie hizo caso y lo mismo pasó cuando los belgas siguieron ese ejemplo en el año 2003 como Bélgica que así es un estado fallido y no saben el día que se van a dividir en dos y además es un estado pequeñito y en una parte de Europa sin especial interés nadie hizo caso a lo que hicieran los belgas siguiendo el ejemplo de sus vecinos holandeses la situación cambió en el año 2005 y cambió de una manera legalmente muy importante porque en el año 2005 el matrimonio homosexual se aprobó a la vez en España y en el estado norteamericano de Massachusetts España no es un país de especial relevancia pero la idea es que efectivamente dado que buena parte de la legislación española se copia o se adapta en Hispanoamérica por la cercanía no solo del lenguaje sino de los sistemas legales más tarde o más temprano eso saltaría a este lado del Atlántico lo de Massachusetts era clarísimo si conseguimos que en un estado aunque sea Massachusetts se apruebe el matrimonio homosexual esto va a llegar más tarde o más temprano a todo Estados Unidos en el año 2010 Argentina aprobaba el matrimonio homosexual la deuda pública de la Argentina era como para que aprobaran en aquel momento cualquier cosa vamos hasta el exterminio de los indios que pudieran quedar en ese país en el año 2013 fue Uruguay en el 2016 Colombia y ahora mismo no hay un solo país de Hispanoamérica donde esa no sea una batalla legal que se esté dando verdaderamente a cara de perro en el caso de Estados Unidos fue terrible porque en Estados Unidos intentaron implantarlo sabedores de que nunca pasaría por el Congreso o el Senado intentaron implantarlo a través de referéndum en los distintos estados ni en California salió adelante el matrimonio homosexual por un referéndum ni en el hiperliberal estado de California estaban por aceptarlo al final salió adelante mediante el voto de un juez conservador el juez Kennedy fíate de los conservadores y no corras que por un solo voto de diferencia decidió aplicar una serie de beneficios a una pareja homosexual que obligaba a reconocer esos mismos beneficios y por lo tanto el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos yo recuerdo perfectamente cuando se aprobó cuando se dictó esa sentencia en Estados Unidos estaba en casa trabajando escribiendo en el ordenador de pronto me saltó la noticia lo primero que pensé es de que han servido tantos desayunos de creyentes con congresistas con senadores con presidentes con la mujer del presidente con el primo del vicepresidente si al final hemos llegado a una situación en la que el cambio de un voto hace que la primera potencia del mundo apoye el matrimonio homosexual no es la única ley impulsada por la ideología de género en segundo lugar están leyes que acaban con el principio de igualdad ante la ley y que son las denominadas leyes de violencia de género es decir de nuevo manipulamos el lenguaje apelamos a los sentimientos de la gente a quien le gusta ver a una mujer maltratada a nadie a todo el mundo le causa horror de manera que vamos a crear leyes de violencia de género en que desaparece la familia no hay una ley de violencia doméstica no hay una ley de violencia familiar sino sólo de género castigamos fundamentalmente la violencia del hombre hacia la mujer y castigamos al hombre más de lo que castigaríamos la violencia femenina en el caso de España donde hay varias leyes de violencia de género regionales a cual más espantosa en concreto los hombres reciben el doble de pena por el mismo acto de violencia que las mujeres de manera que si una mujer le da un sartenazo a su esposo cosa evidentemente censurable la pena que recibe es la mitad que la del hombre aparte de eso el hombre tiene que demostrar que es inocente es decir no es inocente mientras se demuestre lo contrario se parte de la base de que es culpable se le detiene y se le aplican una serie de medidas hasta que pueda demostrar su inocencia si es que lo puede demostrar la ley de violencia de género no ha solucionado la violencia porque la violencia doméstica no solo es violencia de género y no solo va del varón a la mujer es que además según un grupo de juezas no jueces juezas en España el 80% de las denuncias son falsas en última instancia decir que tu pareja o tu marido te ha golpeado aunque sea falso es algo que te permite hacerte con la custodia de los hijos con el hogar conyugal y con distintas subvenciones a cargo del Estado es una maravilla y el problema es que en muchos casos es falso hace unos días estaba entrevistando a una abogada española que se dedica a enfrentarse con toda la inmundicia legal que deriva de la ley de violencia de género y me contaba uno de los últimos casos un cliente suyo había sido acusado por su amante por la mujer con la que vivía de haberla golpeado esta mujer se había presentado inmediatamente al hombre le habían detenido se suponía que era culpable el domicilio se lo dieron a la mujer le adjudicaron una serie de ayudas y de pronto la abogada empieza a leer el informe de la doctora y ve que en el informe dice que las lecciones que presentaba esta mujer eran autoprovocadas ella misma se había hecho las lesiones citan en el juicio a la doctora y la doctora dice sí, sí las lesiones fueron autoprovocadas fueron autoinfligidas y además me contó mientras la examinaba que lo había hecho ya más veces condenaron al hombre y esto no es algo en absoluto excepcional es muy común y por cierto tengo que decirles que aparte de la ley de violencia de género y del matrimonio homosexual estamos cada vez avanzando más hacia leyes que permitan la paidofilia de hecho hay defensores dentro de la ideología de género que dicen claramente que hay que poder tener de manera legal relaciones sexuales con niños y por supuesto dan un argumento absolutamente falaz pero conmovedor ¿quién puede instruir mejor en el sexo a un niño que un adulto? la pregunta es ¿qué diablos de necesidad tiene un niño de que lo instruya sexualmente un adulto? es algo el sexo que entrará en su vida en un momento concreto de su desarrollo cuando precisamente ya no sea un niño pero no tiene ningún sentido que sea así con todo y con eso en España con 12 años se puede mantener relaciones sexuales con niños es un código penal que es una invitación a la paidofilia cuarto elemento legal importante las leyes contra la discriminación de género de nuevo la manipulación del lenguaje es maravillosa ¿quién vería bien que a alguien se le discriminara por razón de género? ¿quién vería bien que a alguien se le discrimine por ser mujer o cosa parecida? por ser hombre sí pero por ser mujer o por ser homosexual el problema con las leyes contra la discriminación de género que en España están por ejemplo vigentes en 11 de las 17 comunidades autónomas es que plantean serios problemas para aquellos que no están de acuerdo con la ideología de género por ejemplo un profesor un profesor que no esté dispuesto a aceptar enseñar la ideología de género primero es amonestado después es multado después puede perder el puesto e incluso puede enfrentarse con una pena de prisión de hasta dos años yo he conocido ya varios casos de directores y de profesores que se quedaron sin trabajo porque no estaban dispuestos a enseñar en las aulas la ideología de género esto es bastante claro pero la cosa no queda en las aulas por ejemplo imaginemos un pastor inocente que no se ha dado cuenta de por dónde va su rebaño y de pronto un día le aparece el director del coro y le dice que va a traer a su novio para que lo conozca y que a la vuelta de unos meses desearía que los casara pues más vale que no vengan con peores intenciones que las de casarse porque como se niega a casarlos podría estar incurso en una discriminación por razón de género y qué sucede si por ejemplo la secretaria de pronto descubrimos que tiene una novia y que también quiere casarse en la iglesia supongo que las dos vestidas de blanco pues a ver si hay suerte y se va a otra iglesia porque verdaderamente en la iglesia en la que está podría apelar a que se la está discriminando por razón de género y no se la quiere casar de hecho tengo que decir que en España cuando aparecieron las primeras leyes de ideología de género y nadie se enteraba de lo que había y muchos además no querían enterarse en los últimos tiempos están muy preocupados ante las leyes contra discriminación de género porque pueden implicar situaciones como estas y efectivamente quisiera decir que además en muchos casos son situaciones provocadas no es una ovejita descarriada de la iglesia que de pronto se ha enamorado de una persona del mismo sexo y va a ver al pastor que en fin espiritualmente parece que no tiene mucho conocimiento las escrituras pero no los casos que se buscan precisamente para impulsar estas situaciones son casos estudiados permítanme contarles dos iguales uno de ellos en Reino Unido y el otro en Estados Unidos una pareja homosexual decide casarse y por lo tanto encargar un pastel de bodas como casi todas las parejas que se casan y van a buscar a un pastelero que sea evangélico podían ir a buscar un pastelero gay también igual que hay peluqueros gays supongo que habrá pasteleros gays pero hay que buscar a uno que sea evangélico porque se va a negar a hacerlo y eso nos permite llevarlo a los tribunales y eso nos permite tener una jurisprudencia un precedente judicial de que tienen que hacer lo que queramos aunque vaya en contra de su conciencia el primer caso se falló en Estados Unidos lo perdieron en primera instancia lo perdieron en segunda instancia en el Tribunal Supremo del mismo Estado lo ganaron en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero si hubieran perdido ese caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos no sé que hubiera sido de los evangélicos que vivimos en Estados Unidos y la defensa fue muy inteligente porque planteó miren no tenemos ningún problema que hagan lo que quieran si son adultos etcétera pero comprenda usted que un pastelero bautista no va a hacer una tarta de boda para dos homosexuales que se van a casar de la misma manera que un carpintero negro jamás haría una cruz para que la quemaran en una ceremonia del Ku Klux Klan y no no es que sea contrario a que los del Ku Klux Klan quemen cruces se pueden poner una sábana en la cabeza y hacer lo que quieran pero usted comprenderá que el carpintero negro en fin la idea de hacer una cruz para que la queme la gente del Ku Klux Klan es insoportable y tenemos que respetar la libertad de conciencia y por una vez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la libertad de conciencia de los evangélicos nos quedó a salvo no sé lo que durará pero nos quedó a salvo el caso fue exactamente igual en Gran Bretaña de nuevo el pastelero perdió en primera instancia en segunda instancia pero al final el Tribunal Supremo del Reino Unido de la Gran Bretaña consideró que la libertad de conciencia en esos casos permitía negarse abstenerse a realizar ciertas cosas si alguno de ustedes tiene una pastelería no quiero inquietarlo esta noche pero hágase a la idea de que en algún momento le puede suceder algo de este tipo o un restaurante o una casa de comidas porque la estrategia como hablaré de ello mañana es una estrategia global cuarta vía la cuarta vía es el control del cristianismo el cristianismo y a ello me referiré bastante más extensamente mañana presenta la única cosmovisión que se enfrenta con la ideología de género alguno podría decir que también el islam pero bueno el islam es otra historia está fuera de nuestro modelo cultural no va a pesar en las decisiones que se tomen en occidente en este sentido puede que consigan implantar la ley sharia en algún sitio pero no de momento que haya leyes en contra de los homosexuales o de la ideología de género y por lo tanto el cristianismo tiene que ser derrotado a ser posible tiene que ser aplastado voy a hablar de esto mañana más pero permítanme que les diga tres terrenos en los que eso ya está sucediendo ahora a escala prácticamente mundial con alguna excepción pero todavía el primero es la publicación de biblias inclusivas o biblias gays es decir son unas biblias maravillosas en muchos casos tienen una cruz con los colores del arco iris que es un símbolo que los cristianos hemos dejado que nos quitaran y efectivamente en estas biblias inclusivas que pueden incluso utilizar alguna traducción común se produce un fenómeno como en el de las biblias católicas uno va en una biblia católica por ejemplo a mateo 13 54 55 donde habla de los hermanos y de las hermanas de jesús y abajo hay una nota diciendo que los hermanos y las hermanas de jesús lo que no son es hermanos y hermanas de jesús las biblias son exactamente igual uno llega a los textos donde se habla de la homosexualidad como una abominación de que efectivamente no entrarán en el reino de los cielos los hombres que se acuestan con hombres etc y abajo aparece una nota para que te quede claro que los hombres que se acuestan con hombres no son hombres que se acuestan con hombres que no es fácil pero lo de los hermanos y las hermanas de jesús tampoco era tan fácil todo depende de la voluntad que tengas de tergiversar el texto estas biblias si van ustedes a amazon por ejemplo van a encontrar que casi ya hay media docena de versiones ya ha salido alguna en español pero por supuesto las primeras han sido en inglés el segundo elemento que es enormemente importante es la creación de una teología cristiana que supuestamente es gay y que además tiene un nombre específico que es la queer theology queer es una palabra bastante fuerte en inglés que no voy a traducir al español pero han decidido tomarla como un estandarte para que se vea lo que es esa teología los ejemplos de la teología queer son tremendos hay diccionarios comentarios de la biblia en clave queer donde aprendemos cosas tremendas pero hay incluso autores que saltaron al mundo de la popularidad teológica haciendo esta teología por ejemplo Hugh William Montefiore escribió un libro donde todos nos enteramos de que en realidad la figura de Jesús es imposible de entender hasta que comprendes que era homosexual y entonces en el momento en el que comprendes que Jesús era homosexual como si fuera un rayo de luz entiendes todos los milagros las parábolas su trayectoria la cruz etcétera etcétera otro libro todavía más audaz que este de Marcela Altaus-Reed que es una de las era una de las papisas de la teología queer de la teología homosexual es un libro que se titula precisamente The Queer God el Dios Queer donde va contando todas las bellas historias de amor homosexual que hay en la biblia no hace falta decir que por mucha vuelta que uno le dé al texto de la biblia esas historias no aparecen por ningún lado pero la señora Altaus-Reed se ocupó de ello y por supuesto hemos tenido ejemplos hispanos por ejemplo un maravilloso diccionario bíblico que publicó Clie donde yo me enteré que Mardoqueo era homosexual mira que habré leído el libro el libro de Esther veces y se me había escapado tan significativa circunstancia y sobre todo un libro maravilloso también editado por Clie no crean que tengo nada en contra de la editorial ha publicado cosas muy buenas durante años que se titula El Evangelio Subversivo escrito por un teólogo y misionero evangélico en Hispanoamérica que se llama Tom Hanks que es un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual aprendemos muchas cosas en ese libro por ejemplo que el hecho de que José no pensara en divorciarse de María pero luego la acogiera al saber que lo que llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo es un ejemplo de familias que no son heterosexuales ni convencionales por ejemplo aprendemos también que cuando Jesús curó al criado del centurión en realidad estaba curando al amante del centurión y de esta manera Jesús respaldaba y legitimaba las uniones homosexuales aprendemos que en Apocalipsis cuando aparece el ángel con el arco iris de fondo es como un maravilloso día de desfile del orgullo gay y sobre todo lo que aprendemos que es verdaderamente extraordinario es que Juan el apóstol era el novio de Jesús mantenían una relación homosexual de carácter sexual y era conocido por todo el mundo lo cual implicaba hasta que punto Jesús aceptaba la homosexualidad que una editorial conservadora publique un libro de un misionero y profesor de teología con este contenido muestra hasta que punto esto no va a suceder mañana esto puede suceder en cualquier momento y ya está sucediendo la tercera manera de intentar controlar el cristianismo es la infiltración en organismos denominacionales e interdenominacionales y esto es bastante bastante grave en España el organismo que reúne al 70 80% de los evangélicos que es Ferede tiene alguna denominación que casa homosexuales y además da seminarios interesantísimos justificando por qué hay que casar homosexuales y no es lamentablemente una excepción los bautistas del sur que es una denominación conservadora en Estados Unidos lo ha sido siempre y siempre ha sido muy bíblica llevan convención tras convención con un grupo que pretende que se admita la posibilidad de casar parejas homosexuales y alguno dirá los bautistas nunca lo consentirían hasta ahora no pero los menonitas ya hace años dieron permiso para poder casar a parejas homosexuales no estás obligado pero si alguna iglesia quiere casar parejas homosexuales lo puede hacer y algunas iglesias lo hacen ya en Estados Unidos y eso ha pasado con otras denominaciones que son bastante conservadoras de modo que el avance es un avance indudable y se está haciendo en distintos terrenos a través de los medios a través de la manipulación del lenguaje a través de la educación a través de la ley y a través de la inyección de esa ideología de género dentro del cuerpo del cristianismo y que pretende esa ideología de género y les voy a explicar esto y les voy a liberar de mi presencia cuál cuál es cuál es la finalidad pues el manifiesto de la contrasexualidad lo explica muy claramente aparte de decir que vamos a sustituir ese contrato social que llamamos naturaleza pero la naturaleza no existe y en ese nuevo contrato contrasexual los cuerpos ya no serán hombres ni mujeres sino cuerpos hablantes el manifiesto empieza comentando cómo va a cambiar la sociedad y qué sociedad van a hacer de la aplicación de la ideología de género por supuesto el manifiesto que en última instancia podrá estar escrito por una mente perversa pero no estúpida parte del enorme problema que significa que por mucho que se hable de que somos hombres o mujeres por un contrato en el cual los varones engañamos a las mujeres para que dieran a luz la verdad es que cualquiera distingue a un hombre de una mujer el hombre puede ser muy guapo y la mujer puede ser muy fea pero seguimos viendo que es un hombre y una mujer y no necesitamos desnudarlos o sea simplemente a simple vista yo puedo ver que hay un hombre una mujer un hombre una mujer un hombre un hombre una mujer un hombre y eso no implica que tenga un especial talento de hecho no es así ¿cómo salvamos el problema de que los hombres y las mujeres a simple vista son hombres y mujeres bueno y así los desnudamos salta todavía más a la vista que no son iguales pues tenemos que encontrar un punto sexual en el cuerpo humano que permita decir que no hay una diferencia entre el hombre y la mujer y lo han encontrado y es el ano yo no soy un experto en anos como pueden imaginarse pero estaría dispuesto a aceptar que simplemente viendo un ano soy incapaz de saber si es de un hombre o de una mujer confieso humildemente mi incapacidad para diferenciar sexualmente a un ser humano por el ano precisamente por eso el manifiesto de la contrasexualidad considera que es importante escuchen ustedes el ano es el espacio erógeno a potenciar es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes el ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites impuestos por la diferenciación sexual el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico esto parece una locura pero es el manifiesto de la contrasexualidad y efectivamente el ano de un hombre y de una mujer me sospecho que no es tan distinto mientras que si los miramos por delante la diferencia salta a la vista y cómo va a ser esa sociedad nacida de la ideología de género permítanme que le lea algún aspecto primero la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina segundo cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género tercero tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en el marco del sistema heterocentrado universalización de las prácticas estigmatizadas como adyeptas resexualizar el ano parodiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor la relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante no conducirá jamás al acto de reproducción los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes siendo obligatorios para todo cuerpo hablante la contrasexualidad denuncia persigue y castiga las políticas psiquiátricas médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo la sociedad contrasexual decreta que las actividades contrasexuales serán un trabajo social la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear hay que abolir y acabar con la familia se establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupo de modo que esto no es solamente un disparate filosófico que de pronto se le ha ocurrido a gente que son homosexuales y han decidido que son el centro del mundo posiblemente hay gente también así es todo un plan de cambio social que pasa por acabar con la relación armoniosa y natural entre el hombre y la mujer que pasa por acabar con la relación entre padres e hijos y que pasa por abolir la familia la familia es una institución que tiene que desaparecer y al mismo tiempo pasa también por limitar enormemente la capacidad de reproducción de las parejas lo ideal es que no lleguen a reproducirse nunca lo ideal es que no tengan algo parecido a esa enfermedad que se llama romanticismo por cierto la vicepresidenta del gobierno español hace unos meses comentó que el romanticismo era algo de lo que había que curar a las jóvenes parejas no sea que las parejas se enamoren se quieran se casen tengan hijos que horror de modo que el romanticismo es algo que tiene también que desaparecer la pregunta que tienen ustedes que hacerse al final de esta exposición es si es esa la sociedad que quieren para sus hijos o para sus hijos y para sus nietos si efectivamente quieren una sociedad donde desaparezca cualquier tipo de vínculo natural que marca al ser humano si quieren una sociedad en la que efectivamente finalmente la familia va a ser una institución que se abolirá igual que en su día se abolió por ejemplo la esclavitud y si por supuesto van a permitir que eso sea así mediante la conquista de los medios de comunicación del lenguaje y de la expresión social de la educación y de la legislación voy a hablar el tercer día sobre cómo nos vamos a enfrentar con eso y mañana voy a intentar explicarles por qué la ideología de género se está impulsando pero quizá alguno de ustedes haya reparado en la camiseta que yo llevo puesta no especialmente discreta ni elegante pero que tiene una razón de ser la camiseta que llevo puesta la remera la llaman en algún sitio recoge una frase de uno de los padres de los Estados Unidos de Alexander Hamilton posiblemente uno de los tres o cuatro más brillantes de los padres fundadores de Estados Unidos persona de extracción paupérrima era muy pobre nació en una isla del Caribe y se marchó a lo que todavía eran las colonias inglesas para poder prosperar lo que luego serían Estados Unidos y persona que en un momento determinado después de haber tenido un papel importantísimo en la independencia de Estados Unidos y en la forja del sistema norteamericano fue una persona que se volvió hacia Dios hasta tal punto que por ejemplo su muerte fue una muerte que todos los testimonios que hay era de que la gente se había quedado impresionado por la forma en que se despidió de su esposa se despidió de los amigos y marchó a reunirse con el señor y este personaje que se llamaba Alexander Hamilton en un momento determinado pronunció una frase que era la base de su vida política y es lo que yo llevo aquí puesto una frase que dice si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo acabarás cayendo por cualquier cosa el gran problema uno de los grandes problemas que hemos tenido en las últimas décadas es que no hemos sido muy capaces de ponernos en pie para defender lo que teníamos que defender y cuando uno no se alza para defender lo que tiene que defender es muy fácil ir cayendo en cosas en las que nunca deberían caerse en la vanidad en la soberbia en un lujo injustificado en una codicia ridícula para cualquiera que la mire con un poco de sensatez en una comodidad absoluta en la falta de compromiso en una serie de cuestiones en las que se supone que nunca deberíamos caer pero efectivamente cuando uno no se alza en pie para defender aquello que tiene que defender acaba cayendo por cosas que realmente no merecen la pena este es el momento de que todos ustedes se pongan en pie muchas gracias aplausos 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 aplausos